La chica que me quería mostrar estaba en la computadora. Miren la cara. Más carajo vos. Miren, miren los ojos, miren, 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 miren. Miren la nariz. Miren los labios. Cerca lejos, cerca lejos. Se venía muy grande. ¡Den mi moto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Den mi moto! ¡Den mi moto! ¡Den mi moto! ¡Se calzó! ¡Nada! ¡Denme, guapo! ¡Nada! 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 ¿Te acuerdas que tienes que hacer otra conexión? ¡Nada!